La verdad es que el aspecto es genial, es un mini setup gamer retro totalmente funcional Muy buenas viejuniars, bienvenidos a Viquerao Hoy os traigo algo venido de la lejana China Se trata de un televisor con Android, un mini televisor Es muy peculiar porque es una especie de evolución de la televisión que os traje hace unas semanas al canal Una televisión retro con una consola de videojuegos y tal En este caso es una televisión que es más cara, tiene más cosas, es más potente y lleva Android Y bueno, vamos a ver qué puede hacer, ¿no? Venga, vamos para allá Tenemos la televisión Chinaca y dos cosas más que me han enviado A ver, estas dos cosas son un alimentador de corriente que viene en este formato que no es el europeo Por tanto necesitaremos un adaptador que no viene con lo que es la máquina Aquí tenemos un mando, un mando estilo Super NES USB, estos típicos que venden en Aliexpress Se nota de bastante mala calidad, las gomas son muy blandas, la calidad del plástico es bastante mala Así que bueno, es un mando pues estos de cortesía para que tengas algo para jugar, ¿no? Con lo que es la consola, o la, bueno, televisión en este caso Pero bueno, vamos que no es nada especial Y aquí tenemos la caja del televisor, fijaos, TJ800 3,5 son las pulgadas que tiene la pantalla Es una pantalla 4.3, así que amiguitos de Anbernic, róbenle la pantalla a esta televisión y póngasela a todas sus consolas Porque yo creo que mejoraremos bastante Android TV, aquí vemos dos indicaciones que vienen en chino de los dos potenciómetros que lleva en el frontal Tienen una funcionalidad que luego la veremos Por aquí vemos las características técnicas que luego las veremos en detalle Y aquí pues la parte trasera de lo que es el televisor, pues con los puertos que tiene, etc. Vamos a abrir la caja a ver que nos lleva Lo primero que vemos es el manual, TJ800 es el modelo Y como podéis observar, viene todo muy bien detallado, pero en chino Así que si no domináis el idioma, lo tenéis claro, ¿vale? Aquí vemos capturas de pantalla de lo que veremos cuando arranquemos la televisión Lleva un Android TV, lleva un sistema operativo estos típicos de TV Box chino De hecho el hardware, luego lo veremos, es el mismo que llevan algunos TV Boxes baratos de AliExpress De hecho, uno de los TV Boxes que os he traído al canal lleva el mismo hardware Así que ya nos podemos hacer la idea un poquito de hasta dónde podemos llegar con él Pues nada, el manual en chino, de poco nos va a servir si no dominamos el idioma Aquí tenemos un mando de distancia para lo que es la funcionalidad de TV Box de esta máquina Un mando de distancia típico de los TV Boxes chinos que hay en AliExpress Y aquí tenemos lo que es la consola Viene aquí perfectamente parapetada en una pieza de plástico aislante de coma o como quieras llamarla Y aquí está, está bastante fuerte Aquí está la televisión, viene una bolsa blanca Y la verdad es que, no sé a vosotros, pero a mí me ha robado el corazón, me encanta O sea, el aspecto es muy bonito Me gusta mucho más esta estética Que no la televisión aquí que os traje al canal hace unas semanas Que era diferente, vale, era otro estilo En el frontal tiene dos potenciómetros Unos para el volumen y otros para cambiar una cosa de la pantalla Que luego cuando la encendamos ya veréis Es muy, muy curioso Por aquí lleva pues una rejilla Que no sé si será un altavoz o es simplemente de ventilación Dado que aquí también tiene rejilla Luego yo creo que será fácil desmontarla, ¿no? Aquí lleva dos tornillos Y una pegatina de la garantía Que obviamente ahora vamos a mancillar Así que bueno, luego lo estriparemos A ver si no me lo cargo Me sabría mal porque es una cosa que... Es una máquina bastante bonita Por la parte de atrás tenemos dos interruptores Que fijaos, que son como muy raros Uno es el botón de encendido Y el otro activa una funcionalidad Que es el HDMI De hecho esta máquina No es que tenga este HDMI para conectarlo a otra máquina No, no, es que puede ser una pantalla HDMI Es decir, podéis conectar una consola O un ordenador, lo que sea Aquí y utilizarla de pantalla, accesoria Es muy curioso ¿Qué más tenemos por aquí? El conector alimentador Aquí lleva una ranura microSD Que no lleva ninguna tarjeta Lleva dos puertos USB Y nada, poco más No lleva nada más Aquí lleva una rejilla Y nada, vamos a ver las características técnicas de esta máquina Porque tengo mucha curiosidad Esta mini televisión lleva un Socam Logic S905W El cual integra una CPU Quad Core Cortex A53 a 2 GHz Y una GPU Mali 450 MP A nivel de memoria RAM lleva 2 GB de memoria DDR3 Este hardware me suena mucho Y es normal dado que es el mismo que llevaba el TV Box de 15€ Que os mostré hace tiempo ¿Os acordáis de aquel TV Box barato? Que os mostré que se podía convertir en consola de videojuegos Pues bueno, es el mismo hardware más o menos Luego probaremos en varias plataformas Y veremos cómo nos resultará a nivel de rendimiento Esta televisión lleva además una pantalla de 3,5 pulgadas Cuya resolución es de 6,40 x 4,80 Es decir, radiación aspecto 4,3 Perfecta para la mayoría de plataformas de consolas retro Lleva también Wi-Fi 802.11 BGN Y tiene un almacenamiento interno de 16 GB Para el sistema operativo Aparte lleva un slot para tarjetas microSD El cual soporta tarjetas de hasta 128 GB Y por cierto, esta mini televisión como hemos visto en el unboxing No viene con ninguna tarjeta microSD De fábrica como veis viene con un plástico protector en la pantalla Que tendremos que retirar Y después solo nos quedará conectarla a la corriente y encenderla Y accionar estos dos interruptores Pero ojo, si solo encendemos uno de ellos Este en particular No arrancará el sistema operativo Y solo arrancará la pantalla Es decir, podremos utilizar la televisión esta Como una pantalla HDMI de un dispositivo que nosotros queramos Una consola, un ordenador, etc. O como por ejemplo una Mega Drive Mini La verdad es que el aspecto es genial Es un mini setup gamer retro totalmente funcional Lo que sí que noto es que cuando arranca el interface de la consola Se ve como un poco estirada la imagen La resolución que saca Mega Drive Mini en el menú inicial es 720p Y la resolución de esta mini televisión es 640x480 Por lo que el aspect ratio no es el mismo Se ve un poco raro, la verdad Una vez dentro de los juegos Los he configurado con la opción gráfica que nos da Mega Drive Mini Que es para que se adapte a la pantalla Entonces sí que se ven perfectamente como podéis ver Por cierto, cuando encendemos el interruptor Notamos un leve zumbido Es normal dado que la máquina lleva un pequeño ventilador Si no recuerdo mal Este shock de Amlogic se calentaba bastante Así que es normal que le hayan puesto ventilación activa Una vez ya hemos visto que esta mini televisión Puede funcionar como pantalla de algún dispositivo Probaremos el otro modo de funcionamiento Si accionamos los dos interruptores a la vez Arrancará el modo TV Box Por lo que arrancará el sistema operativo que lleva en la memoria interna Como veis es un Android 7.1 Con una capa chinesca de personalización Que es la misma que suelen llevar los TV Boxes chinos normalmente Como podéis deducir Realmente esta mini televisión Es un TV Box barato con una pantalla de 3,5 pulgadas Lo cual por cierto se ve bastante bien Tiene un buen álbum de visión la verdad En este sentido sí que no puedo decir pegas Lo que sí que me parece raro es que en teoría La pantalla es de 640 x 480 Pero Android la tiene configurada a 720p Hace una especie de reescalado entre comillas Que la verdad a mí no me acaba de convencer Y luego veréis el por qué Como podéis ver al ser un dispositivo Android Tendremos acceso a la tienda de aplicaciones Google Play Y podremos instalar las aplicaciones y juegos Que sean compatibles con el hardware que lleva esta máquina Una de las cosas que sí que me llama la atención Es que te venden la consola con un mando USB de Super NES Pero esta mini televisión no lleva emuladores instalados ni juegos Debes ponérselos tú mismo Que es lo que yo he hecho para hacer este vídeo Lo que sí que vienen son varias aplicaciones de reproducción de vídeo Como por ejemplo viene esta especie de Kodi Con el mando a distancia lo vamos a poder usar sin problemas Y reproduce vídeo a 1080 a 25 frames por segundo Si reproducimos vídeo a 60 frames por segundo A veces pega tirones Al menos en los vídeos que he probado Pero como habréis observado Aunque la pantalla se ve bien Volvemos a tener el problema de la reacción de aspecto Este software detecta la resolución de la pantalla como 720p Y al adaptarlo pues se ve alterada la imagen Estirada He probado desde Android cambiar a 480p Y no me ha hecho mucho caso La verdad se queda igual Y no he visto ninguna diferencia Reproduciendo vídeo en YouTube con la app que lleva instalado Esta máquina No presenta el vídeo a 16.9 con frajas negras de arriba y abajo Como era de esperar Y por cierto me ha dado por probar el potenciómetro que tiene en el frontal El de arriba Es para variar el color Desde blanco y negro hasta color O sea que podríamos ver los vídeos de tuber viejuner en blanco y negro Como andan los cánones viejunos Aparte de YouTube y todo lo que estáis viendo Lleva Netflix instalado Es una aplicación, una versión un poco antigua Y bueno funciona No podemos ver vídeos en alta definición Pero bueno Más o menos pues se ve Eso sí tenemos el mismo problema La reacción de aspecto de la imagen pues no es la adecuada Aparte de ver vídeo He probado también instalar varios emuladores Para ver si pasaba lo mismo Y este ha sido el resultado La verdad es que el problema de la reacción de aspecto También me lo ha dado con los emuladores sin tocar nada Pero al poder modificar la configuración en estos programas Pues mejora bastante Y puedes adaptarlo un poquito mejor a lo que es la pantalla Se juega bastante mejor Me he bajado este emulador de Playstation 1 Y bueno se puede jugar bastante bien a casi todos los juegos Pero con juegos complejos de emular Aunque va bastante bien No llega a rendir a 60 FPS Aunque tal y como va pues es bastante disfrutable Con el emulador Raycast de Dreamcast Tenemos un rendimiento bastante pobre como podéis ver Con Crazy Taxi estamos rondando los 20 FPS Si pasamos a Nintendo 64 pues tenemos un rendimiento bastante bueno Con juegos fáciles de emular como Mario va perfecto Y con 0.07 no va del todo mal Aunque no va perfecto Con el emulador de PSP pues vamos a poder jugar más o menos A juegos simples de emular aunque pegue algún tirón Pero con juegos complejos de emular por supuesto Pues nos dará muy mal rendimiento Aún así de todas maneras Como vamos a disfrutar realmente de un dispositivo de este tipo Para emular retro es instalando Emurex Tal y como he comentado antes Esta mini televisión tiene el mismo hardware que un TV Box chino Y lleva Sock Amlogic Por tanto podremos convertirlo en una consola de juegos retro De una manera muy simple Os dejo que arriba el tutorial que hice sobre el tema Por si lo queréis ver Aunque tiene algún detalle un pelín diferente que algunos TV Box Para conseguir que arranque desde la microSD He tenido que descargar esta aplicación que veis De la Google Play Store Que lo único que hace es reiniciar el sistema Para que arranque desde la microSD Con el sistema que tengamos instalado Ya sea Librelec o Emulex Esta es la única parte del tutorial que he tenido que hacer diferente Todo lo demás es lo mismo Una vez arrancado como veis El aspecto es de una de las consolas que traigo al canal nuevamente Y a nivel de rendimiento no veremos nada diferente Que con el TV Box de 15€ que os traje Es decir consolas 8 y 16 bits Las va a mover perfectamente Otra curiosidad es que Emulex también detecta la pantalla a 720p Es curioso Y también como pasa en Android Podemos cambiar la resolución de Emulex a 480 Si pasamos a emular PlayStation 1 También lo mueve perfecto Como veis De hecho mejor que el emulador que he probado antes en Android Como estáis viendo Los juegos complejos de emular los mueve sin ningún tipo de problema Sega Dreamcast lo mueve bastante mejor Que en el emulador que he probado también Como veis Los juegos 2D los mueve muy bien Y Crazy Taxi Bueno lo mueve mejor No lo mueve perfecto Pero lo mueve bastante mejor como veis Ronda los 30 FPS más o menos Como veis es el mismo TV Box de 15€ Y bueno no tenemos ninguna sospecha Por cierto a nivel de sonido He notado que el altavoz no es del todo bueno No es todo lo bueno que cabría esperar Por el precio que tiene esta televisión No es malo pero es mejorable Con Nintendo 64 como era de esperar Con juegos fáciles de emular No tener problema Y con juegos complejos Bueno más o menos es jugable Aunque la emulación no es perfecta Rinde exactamente igual que la prueba que he hecho antes en Android Si probamos PSP pues más de lo mismo El rendimiento con juegos simples de emular Va bastante bien Y en complejos de emular va bastante mal Como veis en el hardware es el que es Pero aún así rinde bastante mejor Que algunas consolas que he traído al canal La verdad es que si la comparamos Con la anterior mini televisión que os mostré Pues esta San Pao TJ800 Es bastante mejor a nivel de funcionalidades Y podremos emular bastante más cosas Aparte de tener la funcionalidad de pantalla externa Para cualquier dispositivo Aunque sí que es verdad que el precio se dispara un poco Vale más de 120€ La verdad es que yo lo veo un capricho muy bonito Pero poco práctico Sobre todo el tema de la configuración de pantalla en Android Pues en referencia a la relación de aspecto Pues bueno, no me acaba de convencer Pero vamos, que me parece un poco caro Para lo que nos dan realmente con este producto Además hay un tema Que es que la pantalla es de 3,5 pulgadas Por tanto es como el de una consola portátil Así que no vamos a poder alejarla mucho De nuestros ojos viejunos Porque si no, pues no veremos bien los juegos Yo creo que si la tenéis a una distancia Como de la pantalla del PC a vuestros ojos Más o menos Pues bueno, es correcto y se puede jugar bastante bien Pero si la alejáis más Pues igual os puede ser más complicado Pues nada, dicho esto Procedamos a destripar al paciente Y veamos sus entrañas sin escas Para desmontar a este paciente Únicamente hay que quitar la pegatina que ha mancillado Y luego estos dos tornillitos que vienen dentro de las patas ¿Vale? Son dos tornillos pequeños que tenemos por aquí Y bueno, una vez quitado Pues nada, se hace un poquito de fuerza Casi nada Y sale pues lo que son las tripas Por aquí vemos la parte de la pantalla Con los dos potenciómetros Fijaos que esta circuitería debe ser el controlador de la pantalla Por aquí vemos el potenciómetro de volumen Que va forrado con una especie de cinta metálica Entiendo que es para apantallarlo Y para que no tenga interferencias el sonido Aquí tenemos el otro potenciómetro Que es el que regula lo que es el color de la pantalla Por aquí vemos dos cables flex Uno de ellos va conectado con una especie de plaquita En forma de L A lo que es el TV Box Esto es el TV Box La placa del TV Box que lleva dentro Lleva un disipador pequeñito Y aquí lleva un ventilador que es brutal O sea, en comparación con todo lo que es el chip O el disipador es brutalmente grande Fijaos que las dimensiones del ventilador son Pues lo que es toda la rejilla O sea que flipa Y no hace demasiado ruido Hace un poco de zumbido como he dicho antes Pero no es exagerado O sea, este ventilador es bastante silencioso ¿Qué más tenemos por aquí? Por ahí al fondo vemos aquello negro que es el altavoz Que va pegado pues a lo que es la parte de arriba de la televisión Pues nada, una máquina peculiar donde las haya Venga Bihuners, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego Lucas!